En la calle la arena planté un pepino En la calle la arena planté un pepino Allá donde se divierten los pepinos Allá donde se divierten los pepinos En la calle la arena planté un pepino En la calle la arena planté un pepino Allá donde se divierten los pepinos Allá donde se divierten los pepinos Allá arriba en ese alto vive mi suegra Allá arriba en ese alto vive mi suegra Montaré mi caballo, mire a verla Montaré mi caballo, mire a verla En la calle la arena planté un pepino En la calle la arena planté un pepino Allá donde se divierten los pepinos Allá donde se divierten los pepinos En la calle la arena planté un pepino En la calle la arena planté un pepino Allá donde se divierten los pepinos Allá donde se divierten los pepinos En la calle la arena planté un pepino En la calle la arena planté un pepino Montaré mi caballo, mire a verla 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 CC por Antarctica Films Argentina